Estas imágenes las presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera. Vale la pena compartirlas. Como me dijo una mala noche, vamos a salir de este agujero en el centro de la Tierra. ¡Oíd, mortales, el grito sagrado! Vamos a la Tierra sin mal fue el título del espectáculo que presentó el multifacético Miguel Camino en el escenario del magnífico Teatro Oficial Juan de Vera de la Ciudad de Corrientes en el marco del ciclo denominado Teatro Regional. Música Durante algo más de una hora, con cuadros coreográficos imágenes, musicales, se desarrolló esta comedia en la que se contó el periplo de un grupo de jóvenes contemporáneos que salieron del centro de la Tierra en pos de la Tierra sin mal que jamás prescribe en la historia. Un eco divino que envuelto en la brisa Parece decir Música Música Vamos a la Tierra Sin Mal Vamos a la Tierra Sin Mal es una comedia musical cuya idea y realización pertenece al bailarín y coreógrafo Miguel Camino a quien acompañaron un staff de 75 personas que actuaron, cantaron y bailaron Agradecemos la invitación a la Tierra Sin Mal es una comedia musical y a la Tierra Sin Mal es una comedia musical y a la Tierra Sin Mal es una comedia musical ¡Gracias!